Y para ello hay que actuar con imaginación e iniciativa incansable, como ha sido característico en el actuar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que en su Femérides 38 nos invita a revisar su trayectoria, logros, enseñanzas, dificultades y retos que lo dinamizan, muchos de ellos extendidos para el conjunto de actores sociales preocupados por un quehacer renovado en teoría y práctica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es 17 de noviembre, no sé qué día van a ver este informativo, pero hoy es 17 de noviembre y es el 38 aniversario de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en las montañas del sureste mexicano, en Chiapas. Esta guerrilla surge como consecuencia de un colectivo de militantes mestizos que van a Chiapas y en 1983, un 17 de noviembre, toman forma como EZLN. Esto es importante porque es una guerrilla que hace un camino muy distinto a las que conocemos en América Latina. Durante 10 años no se la conoció. Durante 10 años estuvieron entre los pueblos indígenas, entre los pueblos originarios, trabajando para organizarlos. No comenzaron con una acción armada anunciándose, como el grueso de las guerrillas de América Latina, la teoría del foco, el Che y Regis de Bré, sobre todo de Bré, que la formula, y es un foco que se anuncia a la población con una acción armada importante en general. No, ellos hicieron todo lo contrario. Por lo tanto, no atrajeron la represión desde el principio, una represión que para los indígenas de Chiapas siempre fue muy potente y muy fuerte. Entonces, durante 10 años trabajan en silencio y consiguen organizar miles de indígenas. El primero de enero del 94, 10 años después de formados, surgen a la luz pública, tomando cinco cabeceras municipales, entre ellas la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Aquí quiero detenerme en una primera aproximación. Una vez un compa me dice, lo que nosotros queremos no es construir una organización que luego se construya una base social, que es lo clásico, en lo que yo me formé y en lo que se ha formado el grueso, tener un grupito que luego vaya creándose una base. Lo que nosotros queremos es ayudar a los pueblos a organizarse. Lo que nosotros queremos es ser como la levadura que hace que los pueblos se organizen. Y eso fue lo que hicieron. Y lo hicieron de una manera realmente extraordinaria. Fueron organizando comunidades, pueblos enteros, diferentes etnias, tojolabales, celtales, choles, sotxiles, etcétera. Y esos pueblos que se fueron organizando y se fueron dotando de estructuras propias. En la salud, en la educación, en las formas de resolver los conflictos, en las formas de tomar decisiones, o sea, eso que llamamos poder, etcétera. Al punto que antes del levantamiento comienzan a dialogar 400 a 500 comunidades ya organizadas en el zapatismo, que son las que deciden el levantamiento armado, el ya basta. O sea, no es una decisión de la comandancia. No es una decisión de la dirección. Como dijo en su momento Marcos, en su comandante insurgente Marcos, nos rendimos a la lógica de las comunidades. Ellos no siguieron nuestra lógica de mestizos que fueron a vivir a la selva. Nosotros nos rendimos a las comunidades. Y dijimos, vamos a hacer como ellos dicen, que parece que es mejor. Entonces, este es un proceso muy distinto al de las guerrillas latinoamericanas. Antes de salir de la acción esta del 1 de enero del 94, se crea el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, que son los responsables de los pueblos que se autonombran como comandantes. Y son indígenas. Los comandantes son indígenas. Y este grupo de mestizos, el ejército, y además muchas personas que vienen de las comunidades y son indígenas, obedecen a las bases. El mandar obedeciendo, que ellos le llaman. El que manda, obedece. ¿A quién? Al colectivo. Esto es un cambio. Es una profunda revolución en la revolución. Un profundo viraje en la forma de concebir. Un segundo elemento, y esto es fundamental, es que no quieren conquistar el poder. Quieren construir un poder propio en los territorios que ellos controlan y lo hacen en base a la autonomía. Una autonomía que no es una ley, que no es una autonomía reconocida por el Estado, sino autonomías construidas de abajo arriba. A partir de esas comunidades, hoy ya no son cuatrocientos, quinientas, son más de mil, mil doscientas comunidades donde tiene presencia el zapatico, y ellas son las que toman las decisiones fundamentales. Se estructuran en comunidades, en municipios, hay unos treinta y tantos municipios, y en regiones que son los caracoles. En los caracoles funcionan las juntas de buen gobierno, que es donde están las autoridades elegidas por los pueblos, en sus comunidades, en sus municipios. Son doce caracoles, doce juntas de buen gobierno. En cada instancia, desde la comunidad más pequeña, hay un puestito de salud y una escuelita, y las personas que atienden la escuela, las promotoras de educación y las promotoras y promotores de salud, son elegidos por las comunidades, y son mantenidos por las comunidades sin salario. O sea, no hay una mercantilización de la salud o de la educación. Bueno, podría hablar ahora sobre esto, ¿verdad? Porque hay mucho escrito, hay mucho video, que explica cómo está estructurado el movimiento zapatista, y esto es muy importante y muy rico a la vez. Lo que quiero decir, que cumple 38 años, es un movimiento que ya ha alcanzado un grado de madurez importante, sin embargo, no se ha vendido, no ha claudicado, y siguen en la resistencia y en la lucha. Hoy están terminando, estos días, el 6 de diciembre, una gira por Europa, en la que por primera vez en la historia, lo que se juntan no son comandantes con dirigentes políticos, que van a pedir solidaridad y dinero de América Latina a Europa, como fue siempre. Son pueblos con pueblos. Yo he visto por internet, por videos, reuniones, en la cual son 5 o 6 zapatistas, porque son 28 grupos de 4 a 5 personas, grupos de mujeres y grupos de varones, grupos de 4, 5, 6 personas, que se juntan con un grupito de 10, de 5, de 20, o sea, un vínculo abajo abajo. No está el comandante tal reuniéndose con el diputado o el senador tal. Esto es un viraje muy profundo en la forma de hacer política y en la forma de entender la solidaridad internacional. Y sobre esto quiero llamar la atención, porque esto me parece que es lo fundamental y más importante. Me parece que aquí hay una lógica política de otro tipo. El hecho de que vayan 60% de mujeres con sus hijos, amas de casa, trabajadoras, tejedoras, parteras, hueseras, maestras y maestros, y se juntan con sus iguales, no para hacer un manifiesto, no para la foto pública, no han hecho actos de masas, y capaz que hacen alguno al final, pero lo fundamental no era hacer actos de masas. ¿Qué es lo fundamental en esta gira? Lo fundamental es conocer a otros y otras en otras partes del mundo, y dicen que vendrán por América Latina, conocer a otros y otras, tejer un tapiz anticapitalista, un tejido de luchas anticapitalistas para enfrentar este horror juntos y juntas. De eso se trata. Ya lo intentaron, de una manera no explícita, en Cali, ¿verdad?, juntándose pobres de la ciudad de Cali y pobres del Cauca, indígenas, etc. Bueno, aquí esto está mucho más organizado y más sistematizado. Quiero llamar la atención sobre un tema que para mí es el fundamental, que es el mensaje, para mí, fundamental del zapatismo. Si no conseguimos crear una nueva cultura política que no mire arriba, sino que mire en horizontal, si no conseguimos crear una nueva forma de hacer las cosas, vamos a seguir reproduciendo la lógica de arriba una vez y otra vez y otra vez. Y aunque hagamos revoluciones, se toma el poder, se entra al palacio de invierno o al palacio que sea, la Bastilla. Aunque hagamos revoluciones, si no cambiamos la forma de hacer política, vamos a seguir reproduciendo el capitalismo. Muchas gracias. Raúl Sibecki lo resumió de manera aleccionadora. El zapatismo es una revolución en la revolución. Un cuestionamiento a las formas tradicionales de relacionarse con las comunidades y de entender el poder. No mirar hacia arriba al Estado y si hacia abajo hacia la comunidad. Es su mejor síntesis. Y de su mano surge una nueva cultura política sin la cual podrá enfrentarse al capitalismo, pero no cortarle sus raíces fundamentales. Gracias. Gracias. Gracias.